El día de hoy la chef ha dicho Oye, la freidora de aire ha funcionado muy bien Con el lomo y también con el pollo frito ¿Qué tal con las verduras? Y propio este es el plato delicioso Que va a estar elaborando la chef el día de hoy Que por cierto, los vídeos antes mencionados Lo vas a encontrar en el primer comentario de este vídeo Comenzamos con un ingrediente muy pero que muy conocido en todo el mundo El maíz papá Cortando en ruedas de un grosor de aproximadamente un centímetro También llegó la hora de la berenjena Que va a ser uno de los ingredientes que la chef ha seleccionado Para este plato de verduras También picada en trozos bastante grandes El brócoli Este es otro de los ingredientes De los cuales la chef se ha armado Y procede a quitarle todo lo que es el tallo Llegó el turno del calabacín También en rebanadas de aproximadamente un centímetro Para completar le agrega medio pimiento rojo y medio pimiento amarillo No creas que esto ha terminado Aún falta el coliflor Que es el último de los ingredientes que va a estar preparando la chef Se vierten todos los vegetales anteriormente prepicados Para aumentar el sabor aún más Con una cucharita de ajo en polvo Sal al gusto Y pimienta negra recién molida Un poquito de aceite de oliva Y se mezcla Para que se impregne Todo el gusto y todo el sabor Ya esto está listo Y como te dijimos al principio Todo esto va directito A la freidora de vapor También conocida como freidora de aire La chef ha decidido de utilizar la modalidad grill Por lo que tendremos que dejarle 15 minutos de precalentado Esto ya está caliente La chef ha decidido de darle 10 minutos a 200 grados Pasados los 5 primeros minutos La chef abre para menear y voltear todos Ya sabes Para que no se te vaya a quemar Bueno papá Llegó la señal Mira nomás El color y la textura Que cogieron estas verduras En la freidora de aire Solo durante 10 minutos La chef dice que esto está al punto Recuerden que esto es un plato a la parrilla Así es como ha quedado este delicioso plato de verduras Si te gustó este video A continuación van a estar apareciendo en pantalla Algunos de nuestros otros videos Para que vayas y sigas viendo Hasta luego Hasta luego Si te gusta